Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan una vez más en las instantáneas. Yo soy Jesús Vázquez y de inmediato pasamos con las noticias. Ayer se llevó a cabo la primera reunión entre los diferentes actores del sector salud con la comisión especial creada por el Consejo Nacional de Seguridad Social en busca de evaluar y analizar diferentes soluciones a las solicitudes del Colegio Médico Dominicano en contra de las ARS. El gran ausente en este encuentro fue Selen Cava, presidente del Colegio Médico. El encuentro estuvo presidido por los ministros de Trabajo Luis Miguel de Camps y el de Salud Daniel Rivera, quienes por cuestiones de espacio, por un espacio de tres horas, estuvieron a puerta cerrada escuchando las intervenciones de cada uno de los sectores representados. De Camps adelantó que los participantes se quedaron con la tarea de sustentar sus argumentos con documentación. Atención aquí, a pesar de no haber ido, la novedad, según dijo Cava momentos después de que concluyera la reunión, es que aquellos pacientes que no cuenten con recursos para pagar su consulta de manera privada serán atendidos gratis por los especialistas. Pasamos a otra noticia. La mencionada reunión fue un paso a favor del diálogo, pero terminó sin consenso. Para hoy, el Gremio Médico, junto a sus sociedades médicas especializadas, tiene programado un paro de 48 horas en las clínicas del Gran Santo Domingo y la región este del país, que incluye a todas las ARS participantes en el sistema, con la advertencia de que el nivel de lucha seguirá escalando. Con el paro, aumentan las dificultades para que los afiliados del Seguro Familiar de Salud puedan recibir atenciones médicas especializadas, pese a que la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados Andeclip informó que se mantendrá ofreciendo sus servicios a pacientes asegurados. En otro orden, el viceministro de Salud Colectiva, Veladio Pérez, advirtió que debido a la presencia en el país de subvariantes del COVID-19, como la BQ1, los contagios por esta enfermedad podrían reactivarse en los días venideros. A nivel internacional, las variantes BQ1 y BQ1.1 y la BX son las que han causado elevación de casos. Sin embargo, en la República Dominicana tenemos meses con estas variantes circulando. De todas las subvariantes, la Omicron BA-6 es la de mayor predominio. Pasamos a otra información. El juez del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, afirmó que no se niega a ser investigado, sin embargo, acusa al Ministerio Público de querer ser juez y parte. La reacción de Consoró se debe a la investigación que abrió la PETCA por presuntas faltas graves en su ejercicio. El procurador adjunto de la PETCA, Wilson Camacho, abrió la investigación en contra de Consoró acogiendo un pedido hecho por la Inspectoría del Poder Judicial. Rodríguez Consoró hizo una carta pública en la que dice que está siendo vil e injustificadamente atacado por el Ministerio Público y que se trata de un entramado malicioso, mentiroso y servil. En otro tema, en los últimos días en el país se ha registrado un gran número de atracos y homicidios. Las estadísticas de la Procuraduría General de la República hasta julio de este año reportan 924 muertes por diferentes tipos de violencia. Sobre esto, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, expresó que la reforma del sistema de seguridad ciudadana no es tema, que tiene soluciones inmediatas y que su aplicación tomará algo de tiempo. Veamos el video de la mano de Listín Diario. El gobierno dominicano ha venido cometiendo la más importante y profunda reforma al sistema de seguridad ciudadana, sobre todo en la transformación de la Policía Nacional. Nunca se ha resumido con tanto hincapié, con tanto método y seguimiento en el tiempo. Ahora, este no es un tema cualquiera ni que tiene soluciones inmediatas. Tomará algo de tiempo. Inclusive el presidente Binader ha dicho que antes que mejorar pudiera empeorar en el inicio porque los cambios son bruscos y son necesarios y obligan a transformar estructuras, a cambiar estructuras y a golpear muy fuerte al crimen. Nadie le ha dado más fuerte, por ejemplo, al crimen organizado internacional, al narcotráfico, que al presidente Luis Binader. Y eso también ha generado que en materia doméstica el crimen haya o haya experimentado algunos niveles de cambio. Pero el gobierno Binader, el presidente Binader está completamente comprometido y actuando a la altura de las circunstancias, apropiando inteligencia, apropiando recursos y todo esfuerzo para que se eleva un antes o un después en materia del manejo de la seguridad ciudadana. En ese mismo sentido, el comunicador y exdiputado José Laluz defendió hoy las declaraciones del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en relación a que el tema de la inseguridad no tendría una solución inmediata. Ayer decía José Ignacio Paliza, no he visto el contexto, ojalá que podamos hablar con él, que el problema de la inseguridad no tiene solución a corto plazo. Él tiene razón. No la tiene a corto plazo. Hay que ser honestos con el diagnóstico, porque es una cultura. Pero sí se pueden hacer unas cuantas cosas para frenar la inseguridad. O sea, se puede poner, ¿cómo se llama cuando uno tiene una hemorragia? ¿Que uno se pone una cosa aquí? Uno se, bueno, tú puedes decir que se cauteriza. No, 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 cauterización no. No, que tú te paras la hemorragia con algo. Tú puedes parar. Que para hacer una presión. Sí, tú, un torniquete. Un torniquete. Tú puedes tener un torniquete de seguridad. Nosotros en mi oficina tenemos un torniquete de seguridad. ¿Qué es el torniquete? La persecución y la prevención activa. El también proponente del proyecto Seguridad Perimetral reiteró que el problema de la inseguridad ciudadana no está en las manos de la Policía Nacional. En otra noticia, República Dominicana es la sede de la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social. Esta reunión contará con la participación de 25 países del continente y estará vigente hasta mañana. Ashley Buret nos tiene todos los detalles sobre la apertura de este encuentro internacional. El presidente de la República, Luis Abinader, y el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, recibirán entre este jueves 17 y viernes 18 de noviembre a 35 ministros de protección social de distintos países del mundo en la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social de la Organización de Estados Americanos. El mandatario dio apertura a las discusiones para la firma de varios acuerdos internacionales en favor de la protección social de los países participantes. Durante su intervención, el mandatario aprovechó para exponer la situación en la que se han tenido que enfrentar los países en estos últimos dos años. Inmediatamente llegamos al gobierno en agosto del 2020 y en el medio de la pandemia hemos reaccionado de manera inmediata a contextos de emergencia, desde quédate en casa, así como el bono familiar para mitigar la inflación producido a mediados de este año 2022. Pero también el bono de emergencia para el reciente evento meteorológico, el huracán Fiona, que inmediatamente también reaccionamos con un bono de emergencia para los afectados. Para Acento TV, Ashley Buret. Y si les interesó este contenido, recuerden que pueden visitar nuestra página web acentotv.do. Ahí tendrá todo el material de nuestra plataforma, tanto en vivo como en diferido. Ahora nos vamos a la pausa y cuando regresemos más a las instantáneas de Acento TV. Acento TV Acento TV Acento TV